Una vez más, haz a un lado ese miedo y te dirán Pues mañana sabrá Dios que pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Entre agárrenos hasta más, ya no pude De este amor que nos quema en la piel Una vez más Mejor que no te vayas, ya la lluvia está cayendo Ven a ver con la ventana, de que no te estoy mintiendo Acurrúcate en mis brazos hasta que amas que al día Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía Una vez más, haz a un lado ese miedo y te dirán Pues mañana sabrá Dios que pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Entre agárrenos hasta más, ya no pude Este amor que nos quema en la piel Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Y solo, solo quiero verte una vez más Chiquita Centauros, la elegancia de la cumbia Desabróchate el vestido, ven recuérdate a mi lado Tenga libre tu cabello, porque quiero acariciarlo Acurrúcate en mis brazos hasta que amas que al día Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía Una vez más, haz a un lado ese miedo y te dirán Pues mañana sabrá Dios que pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Y entre agárrenos hasta más, ya no pude Este amor que nos quema en la piel Una vez más Una vez más Revilla Records, la marca de los éxitos La marca de los éxitos Gracias.